Hoy les saludo desde la ciudad de Pasto y el día de mañana en el Salón Medio Oriente del Hotel Don Saúl. Mañana 7 de junio vamos a estar atendiendo un nuevo diálogo territorial con la Superintendencia Nacional de Salud 2024 donde tendremos al equipo de la Superintendencia para atender cada una de las necesidades en salud para todas las personas que asistan. Aquella cita que no le han dado, aquel medicamento que no le han entregado, aquella cirugía que no le han programado y para que dialoguemos de los rasgos profundos que hay al interior del sistema de salud y juntas y juntos compartamos y construyamos un modelo en el cual la Superintendencia pueda aportar a que cada vez la salud sea mejor para todas las personas en el territorio. Así que nos vemos mañana.